No puedo concebir que vuelvas a partir si apenas estás llegando. Quisiera, pero creer que puedas comprender mi amor desesperado. En esta habitación, se mueve una pasión en horas desoladas. Vibrado, emocionado, malvido el corazón que espera tu nieve. Y cuando estás aquí, te amarras junto a mí, volviéndote a vivir. Vibrado, emocionado, malvido el corazón que espera tu nieve. María, sea igual, historia sin final, me amas y me alejas. María, sea igual, historia sin final, me amas y me amas y me amas. Me amas y me alejas, me amas y me alejas. María, sea igual, historia sin final, me amas y me alejas. María, sea igual, historia sin final. María, sea igual, historia sin final.